Lo que tienes en tu mente hace rato que ya yo lo pensé Ya yo te noto caliente, pero quieres que el paso yo lo dé Ambiente perfecto, si quieres hacerlo yo me presto pa' ti Olvídate el reto y sigue bailándome así, así, así Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven, súbete encima de mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven, súbete encima de mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Y trajo un feeling enrolao pa' ver si lo prende Y es que la nota contigo me da diferente Cuando estoy arrebatado solo tú me entiendes Ya no, yo empecé a llamar, la nota desciende Pero ella siempre lo ignora Mientras conmigo baila la batidora Mi mano por su cuerpo, la flor en Comodora Si deja que te beses, te enamoras, te puedes envolver Suéltate, trépate encima y no lo pienses Dale, súbete, que pa' luego es tarde El tiempo te espera yo Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven, súbete encima de mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven, súbete encima de mí como la nota Hace tiempo no te daba eso, se te nota Y yo no sé si después de esta noche hay otra Quiero saber la que tu boca me sabe Se pone por no y quiere que la grabe Y en el iPhone tengo una saga triple X De tantos fiestajes, trépate encima de mí como la nota Y no te baje Yo quiero ver cómo ese culo rebota Que me diga que eres mía completota Tu novio es que no haga guaje Tampoco amenace por mensajes O le pongo la B&M de cafota Estaba lloviendo Tú gritando Que lo dejé adentro Y yo dándote Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven, súbete encima de mí como la nota Yo quiero ver cómo esa nalga rebota Yo quiero ver cómo esa nalga rebota No sabemos si después de esta noche va a haber otra Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven, súbete encima de mí como la nota Yo quiero ver cómo esa nalga rebota No sabemos si después de esta noche va a haber otra Nio Nosotros somos los mavericos, bebé Nabo Nabo Gasper Yander Flow la movie Goldi En esta andamos con la leyenda viviente Yandel Sao Ahora o nunca Nio Gasper El Capitán Yandel Y Entertainment Samba Samba Loja no es Nicó Real hasta la muerte Era dime, Mike Quitón Samba